Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal ¿Queréis aprender a chutar con mucha potencia como Cristiano Ronaldo o Gareth Bale? Pues este es vuestro vídeo, ¡empezamos! Venga chicos, el chute con potencia esconde muchos secretos en él para realizar el chute Perfectamente que vaya a la escuadra, que sea un chute con potencia O que simplemente entre y marque gol ¿Por qué esconde muchos secretos? Porque es un chute bastante difícil de realizar Normalmente se hace en jugadas muy rápidas En las que nos da poco tiempo de colocar bien el cuerpo, de colocar bien el pie de apoyo Y muchos de estos chutes se nos van a las nubes Pues ya os digo, por la coordinación y todos estos secretos que esconde este gran chute con potencia Hoy los vamos a explicar para que aprendáis a realizar correctamente todos estos secretos Y podéis acabar con golazos de mucha potencia Vale chicos, primer secreto para hacer un chute con potencia correctamente La coordinación entre la distancia del balón y nosotros Cuando hacemos un chute con potencia normalmente es una jugada Es una jugada donde nos tiramos el balón un poco hacia adelante para coger ese impulso Y lo más importante es que cuando nosotros no tenemos ese balón Tener la distancia correcta y la suficiente coordinación para llegar al balón bien puesto Con el pie de apoyo bien colocado y el cuerpo en una buena dirección Para poder pegarle al balón lo más fuerte posible Esto es uno de los secretos o es uno de los pasos más difíciles de hacer Porque hay muchas veces donde llegamos, nos tiramos del balón y tenemos el cuerpo muy atrás Y dejamos el cuerpo muy atrás y entonces ¿qué pasa? Si dejamos el cuerpo muy atrás y el balón se nos va a ir completamente hacia arriba O llegamos, nos la tiramos muy lejos y tenemos el cuerpo muy hacia adelante Y al tener el cuerpo tan hacia adelante lo que conseguimos es no hacer una buena palanca de chute Y el chute nos sale flojo Por eso os digo que es uno de los pasos más importantes Entonces, como consejo que os puedo dar Sobre todo, cuando os tiréis Esto lo vais a conseguir practicando mucho, como siempre chicos Cuando os tiréis con el balón, dejaroslo a unos tres pasos como mucho Más o menos, cuando hagáis el toque, tenéis que hacer tres pasos Cuando lleguéis a esta zona, el pie de apoyo, que ahora os lo explicaremos Y sobre todo, tirar el cuerpo ni muy hacia adelante ni muy hacia atrás Por lo que os acabo de decir, el cuerpo más o menos siempre en una posición recta O incluso un poquito hacia adelante, pero muy poco, muy ligeramente Para poder hacer el chute lo mejor posible y que siempre vaya a portería y no se nos vaya a las nubes Siguiente secreto Como ya comentamos, en los chutes con rosca y faltas con efecto Una de las cosas más importantes era el pie de apoyo En ese tipo de lanzamiento es mucho más fácil porque el balón está parado Pero en un chute con potencia, donde el balón está en movimiento Es más difícil de coordinar mejor para llegar al pie de apoyo y ponerlo en el sitio correcto Entonces, como os he dicho ya, el pie de apoyo cuando hacemos un chute Siempre tiene que estar en la mitad del balón Si cuando nosotros tiramos, llegamos y ponemos el pie aquí, a la mitad del balón Como estáis viendo, haremos un buen chute Porque la posición es la correcta Si cuando nos tiramos del balón, llegamos y lo ponemos por detrás Como estáis viendo, como os he dicho antes, tiraremos el cuerpo muy para atrás Y el balón se nos irá arriba ¿Por qué? Porque el pie de apoyo no está correctamente puesto Y llegaremos y siempre el cuerpo se nos quedará para atrás Y tiraremos el balón hacia arriba Como he dicho, es una consecuencia de todo Ponemos el pie mal, el pie de apoyo lo ponemos mal Y el cuerpo, consecuentemente, también lo ponemos mal Por eso, para hacer un gran chute con potencia O para hacer cualquier chute bien Tenemos que coordinar todos estos movimientos lo mejor posible Lo mismo Lo ponemos delante ¿Qué nos pasa? El balón nos queda atrás Sí El balón nos queda atrás Y no podemos darle con potencia al chute Así que siempre el pie de apoyo en la mitad del balón Para poder coger una buena palanca de chute Y poderle pegar lo mejor posible a la pelota Ahora, ¿dónde nos centraríamos? Nos centraríamos en la parte del pie con la que le tenemos que pegar Mirad Bajamos abajo Para enseñaroslo bien Con esta parte, con la parte interior Como ya habéis visto en otros tutoriales Tiraríamos para hacer un chute con rosca Con esta parte, con el exterior Aún no lo hemos visto Pero lo veremos Dentro de poco Haríamos un chute con rosca Invertido Diferente al de aquí Entonces, para hacer un chute con potencia Le tenemos que dar Con todo el empeine Incluso un poquito por aquí dentro Por la parte del dedo grande Pero nunca por aquí Nunca, porque esto sería chute con rosca Y chute con tres dedos Chute con el exterior Nunca Siempre para un chute con potencia Con todo el empeine Para poderle pegar al balón Lo más fuerte posible Y luego ¿Cómo debemos de pegarle al balón? Para hacer un chute con potencia Cuando nos tiramos el balón Lo que tenemos que hacer es Hacer Un chute seco Seco Tiene que ser Con el pie que toque el balón Sí, mirad Sí Esto es el balón Esto es nuestro pie No tenemos que acompañar el balón A la hora de chutar Tenemos que hacer Así ¿Sabes? Seco Con el pie seco en el balón Para que el balón salga Lo más rápido posible Como un cohete Hacia la portería Último secreto Que os voy a enseñar Para pegarle Con mucha potencia Al balón Por donde le tenemos Por donde le tenemos que pegar A que altura del balón Le tenemos que pegar Para que nos salga el chute perfecto Como siempre os he dicho En cualquier chute Se debe de pegar Más o menos Por la mitad Si aquí tenemos el símbolo De la Premier League Pues más o menos Sería un poquito Por debajo Por la mitad Por esta zona Para que nos salga Un chute con potencia Para que lo veáis Nos colocaríamos el balón Imaginaros Que está en movimiento Ahora no está en movimiento Para que lo podáis ver Por la Premier League Y siempre Le pegaríamos Más o menos Por aquí Entonces ¿Qué conseguiremos? Que el balón Que vaya Bien A la altura Que nosotros Queremos Y no se vaya a las nubes Ni nos salga El chute raso Han sido Todos estos Han sido Los consejos Que os puedo dar Para hacer Un chute A máxima potencia Para que mejoréis Vuestra potencia En el chute Ahora os paso A dejar unos cuantos chutes Para que veáis Lo que es un chute Realmente Con mucha potencia Sinos chute Quizás Kindos chute Has工 Tomá Linas Um En el chute Sinos chute Tipos chute Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado este tutorial De cómo chutar con mucha potencia Y mejorar vuestro chute con potencia Espero que lo pongáis en práctica en vuestros entrenamientos Y que podáis tirar con mucha potencia en vuestros partidos Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Dejadle un buen like Y suscribiros al canal para más tutoriales como este Test de botas y muchísimo más relacionado con fútbol Y si queréis seguir todas las novedades diarias de TechFootball No olvidéis suscribiros a nuestro Instagram ArrobaTechFootball21 Nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!